Necesitamos para hacer la masa de la tortilla, porque es una masa, no es huevos sin más, 8 gramos de levadura química, 3 huevos de gallina feliz y luego partes iguales de harina de trigo y de harina de arroz. 100 gramos por 100 gramos. Y aquí tenemos agua muy fría, de hecho le hemos puesto hielo. ¿Cuánta hace falta? Pues dependerá. Queremos una textura de natilla espesa, luego lo veréis, que así se demuestra mejor. Langostinos y calamar, como va a salir algo malo de aquí con eso. Necesitamos también cebolleta, ajetes, zanahoria y sitakes, aunque esto es un poco freestyle y cada uno que le ponga lo que quiera. Y luego la salsa que vamos a acompañar va a ser unos puntos de mayonesa y una salsa sandunguera que va a llevar salsa de soja, miel y siracha. Nuestro picante de cabecera con vinagre, ajo, chile, sal y azúcar, que viene de Tailandia pero se usa en toda Asia aún más, en todo el mundo, porque está tremendo. Vamos al lío y me dejo de enrollarme, pues venga. Lo primero que vamos a hacer es la masa para que repose un poquito mientras luego picamos todos los ingredientes. Así que ponemos 100 gramos de harina de arroz, que yo creo que ya está presente en casi todos los supermercados. Si no, por supuesto tenéis en supermercados asiáticos, pero que es que la harina de arroz hoy en día se encuentra en cualquier lado. Ponemos también harina de trigo. La harina de trigo va a dejar una textura más melosa y la harina de arroz va a dejar por fuera una textura más crujientita. Es, pues eso, una combinación de texturas esta receta. Ponemos los 8 gramos de levadura química. Ponemos también, por supuesto, sal, un pellizquito de sal. Ahí está. Y le ponemos 3 huevos de gallina feliz. Uno por acá, otro por aquí y otro por aquí. Muy bien. Las recetas, la cocina coreana, la llevo reivindicando ya bastante. Le he cogido mucho gusto. Por suerte he estado comiendo en restaurantes de cocina coreana regentados por coreanas, que eso siempre hay que ir en algunos cocinando mamás coreana, que no sé cómo se dirá mamás coreana. Pero bueno, el caso es que, por madres coreanas ya de cierta edad, que practican la cocina tradicional coreana. Y está muy guay. Y ya sabéis que en la pera limonera nos gusta reivindicar la cocina muy nuestra, pero de vez en cuando nos gusta también viajar en la variedad esta al gusto. Con lo cual, si no habéis probado la cocina coreana, os la recomiendo, que os va a gustar seguro. Ponemos agua hasta que esto tenga, pues lo dicho, textura de natillas espesas. Ahora ya, con el poderoso brazo de Daniel Iranzo y el vuestro en su caso, varilláis ligeramente, le han caído un par de cubitos de hielo y voy a tenerlo en cuenta, porque cuando se derritan, pues también dejará una texturica más líquida. Esto está perfecto, está un poquito espeso, pero contando con el hielo yo creo que estará perfecto. Y mientras picamos el resto de ingredientes, vamos a dejar por acá que la levadura haga un poquito de efecto y que repose la masa. Y mientras tanto, vamos a darle al cuchillo. Tenemos zanahoria, ajetes, sitakes y cebolleta. Vamos a coger cuchillico y vamos a ponerlo. Primero de todo, las sitakes, vamos a picar con cuchillo, las vamos a dorar. Ajetes, cebolleta, es decir, verduras a tu tiplén vegetales que queden crujientitos y que acompañen de maravilla al sabor de los langostinos y del calamar. No hay complicación. Sitakes, zanahoria, ajetes y cogemos la parte más cercana al bulbo de la cebolleta. Y el tallo me lo guardo para poner por encima, como siempre, en este tipo de recetas. Que, por cierto, si habéis visto cuando ya hemos hecho en la pera limonera alguna vez tortilla japonesa, o konomiaki, que se llama, pues es bastante similar. Lo que pasa es que esta es más sandunguera, aún se le ponen más cosas. Ponemos todos los vegetales por aquí a un fuego muy fuerte para que se doren intentando que queden crujientitos. Esa es la filosofía. Y mientras tanto vamos con el calamar. Vamos a coger aquí una vaina de pota, que yo siempre digo, lo que más le falla a la pota es el nombre. Deberían cambiarle el nombre. No pasa nada por decir que es pota en vez de calamar. Por supuesto no tiene el valor gastronómico que tiene el calamar, ni el precio tampoco, obviamente. Pero la pota no está mala, ni mucho menos. A mí lo que me fastidia es que nos den pota por calamar. Entonces yo propongo desde aquí a los productores, bueno a los productores, a los pescadores de pota, que le busquen un nombre nuevo, que hagan algo para cambiarle el nombre. No sé, porque lo de pota hay cosas que no se entienden, ¿no? Así como vas a venderlo, pues claro, tienes que decir que es calamar. Eso pasa a veces. Pero si le buscásemos un nombre más chulo, en la restauración seguro que no habría problema en decirlo. Cogemos por acá, cortamos, ya sabéis, en surcos, para un lado y para otro. De esa manera va a quedar muy tiernecito, en un sentido y en otro. Cortamos sin llegar hasta el final y ahora cortamos en tres, dependiendo un poco del tamaño. Y ahora esto tal que así. Ya sabéis, de esta forma se rizarán, quedarán muy cookies, pero sobre todo aquí lo que más nos interesa es que van a quedar muy tiernecitos, porque se van a cocinar muy brevemente. Venga, por aquí doramos todos los vegetales. Dadme un momentito que se cocinen, porque las setas tienen que cocinarse, aunque lo demás pueda quedar crujiente. Dadme dos minuticos y volvemos con los langostinos cortados y la pota, el calamar de las antípodas, podríamos llamarle así. Suena muy rimbombante en la cazuela. Ya lo tenemos doradito, ligero churrusque, ponemos el calamar, los langostinos, ponemos ahora ya el toque de sal, ahora que ya los vegetales no van a sudar porque los hemos dejado crocantes. Muy bien. Se produce el famoso rizo del calamar, que es, pues ya sabéis, con los cortecicos que hemos hecho se queda esto súper chulo. Mirad qué cosa más cookie. Se van combando poquito a poco. Pero lo principal aquí no es la estética, insisto, lo principal aquí es que el calamar quede tiernecico, esté a medio masticar. ¿Veis qué rizitos más chulos se hacen? Esto de aquí mola mucho. Cortecico muy sencillo de hacer y muy apañado. Y una vez que tenemos esto listo, simplemente con que cambie ligeramente de color el langostino es suficiente, vamos con la masa. Cogemos por acá, le damos un último meneo por si acaso queda algún grumo, que lo dudo. Esta es la textura perfecta, levantas la varilla y cae un hilo fino. Y una vez que tenemos esto, vamos a bajar un poquito el fuego que está muy sandunguero. Y vertemos. ¿Cuál es la medida? Mira, nosotros ya la tenemos cogida para que con las cantidades que os hemos puesto y en este diámetro de sartén, que es de 30 centímetros, pues cubra todo el mejunjito. Repartimos un poco. Ahí, no os preocupéis, que luego se unifica todo de maravilla. Y una vez que tengamos todo repartido, tropezones y demás, que veamos que hay un poco de equilibrio para que un trozo no tenga 25 langostinos y el otro no tenga ninguno. Perfecto. Muy bien. Rebañamos esto muy bien. No dejamos nada de masa y vais a ver que marcianada más deliciosa. Vale. Se tiene que dorar por abajo y se tiene que cocinar por arriba. Entonces, lo mejor es que pongáis una tapadera y así el vaporcito que produce va cocinando la parte de arriba. De vez en cuando dais algún meneo. Por supuesto, si es una sartén de teflón en buen estado, todo va a ser mucho más sencillo. Y mientras tanto aprovechamos para hacer el mejunjito de salsa maravilloso que va a acompañar esta receta. Los ingredientes son salsa de soja, que no va a ser dulce porque vamos a poner miel. Qué bien le sienta la miel a la salsa de soja. De hecho, cuando quiero salsa de soja dulce, en vez de comprar salsa de soja dulce, ya últimamente lo que hago es mezclar salsa de soja salada con miel. Y para mi gusto, la cosa mejora. Salsa sriracha. Un chorrito sandunguero. Hemos venido a jugar y a disfrutar también un poco. Emulsionamos todo. ¿Qué os parece si le pongo un poquito de aceite de oliva virgen extra, que nunca viene mal? Ahí lo tenemos. Muy bien. Meneamos, mezclamos y lo tenemos listo. Y ahora vamos a ver cómo va la crepe. Se llama Géon. Las crepes coreanas se llaman Géon. Y hay de muchos tipos. Las hay simplemente con la masa frita con cebollino, pero también la hacen con carne, con vegetales, únicamente como hemos hecho nosotros, con pescado y marisco. O sea, que tenéis de todo tipo. Es un poco su tortilla marciana. Y mirad, mirad. Con el vaporcito que ha subido, tenemos esto bastante apañado. Antes de empezar a darle la vuelta, mirad que por aquí todavía está un poquito tierno, pero no hay problema. Por esta parte de aquí ya está cuajada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de aceite de oliva virgen extra, tal que así, para que se deslice y también para que se dore cuando le demos la vuelta. Y llegamos al momento más emocionante de la pera limonera, amigos. Lo primero que hay que hacer es buscar un plato que más o menos encaje y que me lo podía haber preparado antes. Pues sí, puede ser. Pero ¿qué sería de la pera limonera sin el factor emoción? A ver... Esto está bastante guay así. Muy bien. Vamos a dar la vuelta, con decisión y con valentía. Ponemos el plático por aquí. Una, dos y tres. Monta y cabe. Y una vez que está así... ¡Oh, qué cosa más rica! Habréis visto un poco de riesgo. Bueno, puede ser. Pero hemos venido, como insisto, a jugar. Un poquito más de aceite por acá. Dejamos que se deslice nuestra crepe coreana. Tal que así. Y doramos por el otro ladico también. Que quede bien crujiente. ¿Mola o no? Tiene un aspecto esto. Pues tenéis que probarla, ¿eh? Porque esto está riquísimo. Medio camino entre pizza, tortilla... Y es coreana. Tenemos ya nuestra tortilla cuajada. Por dentro y crujiente por fuera. Que es de lo que se trata. Aquí no podemos... No podemos hacer lo que con nuestra tortilla... Dejarla crudica por dentro. Aquí tiene que estar muy bien cocinada. Nos trasladamos. Vamos a hacer una presentación a la altura de las circunstancias. Por acá. Muy bien. Perfecto. Vamos a poner al lado nuestra salsita de soja tal que así. Vamos a ponerle sésamo. Un poquito de cebollino por encima del tallo de la cebolleta. Crecidito y delicioso y crujiente. Y le vamos a poner también mayonesa. Al más puro estilo japonés. Y su tortilla le vamos a poner unos punticos de mayonesa que le sientan de maravilla. Repartidos por todo. ¿Qué os ha parecido? La tortilla coreana. ¿A que es marciana pero que al verla os están entrando ganas de hacerla y de comerla? Desde luego que sí. Porque con esos ingredientes es imposible que algo esté malo. Tortilla coreana. También conocida como jeon. Una receta deliciosa. Tenéis que hacerla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!